Bueno, continuemos, vamos hablando de termoinánica. Y mencionamos que la termoinánica es el estudio de energía y sus cambios en el universo. Ya no tenemos energía como la capacidad de una fuerza para producir cambios. Es decir, todo viene de nuestras tres cantidades fundamentales. Entonces, longitud, masa, tiempo. De la relación entre ellas, por ejemplo, longitud entre el tiempo nos daría inicialmente rapidez. Pero si decimos, esa longitud hacia donde se cambia o se modifica, en función del tiempo, hablamos de velocidad. Las cuales definimos como cantidades vectoriales. La masa no es vectorial. La masa es escalar, es una cantidad larga, porque no depende de la cantidad de masa hacia donde vaya, hacia donde se dirige. Entonces, tiene solamente una magnitud, no tiene dirección ni sentido. Sin embargo, si algo cambia de posición, y el cambio de posición en función del tiempo no es constante, entonces dijimos que tenemos aceleración. La aceleración, entonces, sería un cambio, vamos a ponerle un cambio, una delta L, en función del tiempo, esa sería la aceleración. Si lo que se acelera es una masa, si lo que se acelera es una masa, entonces, aparecen las fuerzas. Si las fuerzas son responsables de que las cosas o no cambien, o cambien. Si las fuerzas son responsables de que las cosas o no cambien, o 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 cambien. Si las fuerzas son responsables de que las cosas o no cambien, o 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 cambien. La fuerza uno va a ser igual a la fuerza dos. Esta es uno, esta es dos. Es decir, tengo las dos masas, la masa del diablo, la masa de la pelota, Y sucedería lo mismo Si la pelota El movimiento Interactúa con el yoyo Que si el yoyo Interactúa con la pelota Bien Dicen que la tercera es la medicina Ya se movió más Más o menos se movió hasta acá Separa esto a un momento En un sentido En un sentido opuesto Esto nos confirma Entonces la segunda La tercera de la medicina La primera La segunda es esta Si una masa se acelera Hay una fuerza Y esa fuerza Si se encuentra Con otro objeto Que tenga Si se no cambia de muestrón Es porque hay una fuerza Que lo mantiene en esa posición Cuando la fuerza De esta masa Interactúa con la pelota Va a cambiar Su estado de reposo Por otro lado Por otro lado Por otro lado Ah bueno Ok Vimos que esto Por ejemplo el yoyo Se movió De esta posición inicial Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Posición X Cero Inicial Se movió Pasamos Se movió Vamos a llamarla Pasamos Acá Posición X Final Inicial Final 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 Uno es el cambio De posición Bien Este cambio De posición De tareas O Esta distancia Esta distancia Que me la puedo llamar De distancia De igualdad De tareas Bueno De tareas No veo Una fuerza La fuerza De la pelota Vamos a poner F subí C F 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 Que se ejerce Y provoca Un cambio De posición En este objeto Por lo tanto Esta fuerza Está produciendo Un Un cambio De posición Y esto Es Trabajo ¿Cuál fue el trabajo? El trabajo fue mover El yoyo Y allí Y allí Para acá Y definimos Que toda fuerza Que sea capaz De conseguir Trabajo Es Energía Es decir Esta pelota Que está acelerada Por lo tanto Es una fuerza Es energía Es energía Es energía De movimiento O energía Simétrica Con ese movimiento Si está En la pelota ¿Se puede mover? Sí Sí puede Que no quiera Es otro asunto No Las objetos No tienen voluntad Tienen El potencial De moverse Tienen La posibilidad De moverse Tienen El potencial De moverse A esta posibilidad De ambos Energía Subirse pleno De pelotas En lo potencial Cuando la pelota Se empieza a mover Cambia Energía De movimiento En la cinética El fluyo También se podría Converse Tiene una energía Potencial Cuando se mueve Se transforma En la cinética Por cierto Sería que Lo que está colgado De este punto De que está No se desplaza Vamos a decir En el sentido En el que ahorita Se mueve la pelota No se sigue En línea recta Que sería Lo que Definiría La primera ley De Newton Todo objeto Tiene Su estado De movimiento Rectilíneo A menos Que una fuerza Se lo impida O se lo cambie En el caso Del fluyo ¿Por qué no se sigue El movimiento Rectilíneo? Porque está En la fuerza Del cordel Si el cordel No estuviera O si se rompiera Se seguiría El fluyo El movimiento Rectilíneo El caso es que Como está Esta fuerza Y está la fuerza Con desplazamiento Horizontal El diorio Termina Moriéndose En esta Forma Termina acá Y llega A esta altura Llega A esta altura Esta altura A su vez Es una Distancia Una distancia O una longitud Correspondiente A esta Mami Sería igual A que el diorio Estuviera Carreta Si lo suelto Va a bajar ¿Por qué se mueve En sentido vertical? Porque hay otra fuerza ¿Cuál? La fuerza gravitatoria Que hace que Gravites Por cierto No rebotes Bien Ok Ya rebotes Bueno Ya Tiene voluntad No Alguien Ahí Es fuerza Mediaporte Y Existe la fuerza gravitatoria Que también Estando este objeto Levantado Había una Energía potenciada Potenciada Porque se puede mover Como Gravital En sentido vertical Hacia abajo Y dirección vertical En sentido Hacia abajo Si es lo tuviera Yo aquí También podría Pensar que Gravitara En forma vertical Pero como está El poder ¿Cómo va a gravitar? Pues hay una fuerza Vertical Y hay una fuerza Que es la del poder Que lo lleva Finalmente Hacia allá ¿Correcto? Y hacia donde llegó Llegó acá ¿Correcto? Llegó acá A esta otra distancia ¿Cómo es esta distancia? A respecto a esta distancia Se ven iguales Se ven iguales Quiere decir que hay Una energía potencial Que hace que Se transforme En la energía Es idéntica De un movimiento Baja Si lo pongo yo aquí La energía potencial También Tiende a jalarlo Hacia abajo La fuerza gravitatoria Igual que si lo pongo yo acá Igual que si lo pongo En cualquier posición A esta altura La energía potencial La energía potencial Debida a la fuerza De la red Depende de la altura Depende de Hacia la representante Al altura De hecho En el sentido Nos van a encontrar Como la definición De la energía potencial La fórmula De la energía potencial Como una ecuación O una función De la altura Mientras más alta sea La distancia Mayor sea la energía potencial Si está hasta acá Va a ser toda esta La equivalencia A la energía potencial Bueno la tengo A una altura Relativamente pequeña Cae Aquí Cae Pero debido a esta fuerza Vuelve a subir Y cuando está aquí ¿Qué sucede? Vuelve a caer Y vuelve a subir En otras palabras Podría Ir Venir Venir Subir Y bajar ¿Qué está pasando? La energía potencial Se transforma En energía de movimiento ¿Cómo sigue esa energía? Si es energía Por definición La energía de movimiento Debe ser una fuerza Que sea capaz De cambiar de posición Una masa Cambiando su aceleración ¿La pelota ¿Cómo se encuentra? Buscándola No Además no se encuentra ella ¿En qué estado está? Está en estado de reposo Es un juego de palabras La pelota está en estado de reposo Y va a seguir en estado de reposo A menos que haya una fuerza En otras palabras Una energía Que cambia su estado de reposo Muy bien La masa La pelota Tiene masa Si cambia De velocidad inicial C A velocidad final N Hay un cambio De velocidad La velocidad no es constante Entonces hay una aceleración La masa Si acelera Tendría una fuerza Como está cambiando De la posición Representa trabajo Y como es una fuerza Que puede Con mi trabajo Es energía Ahora El yoyo Está aquí Se puede mover Tiene una masa Está en reposo Si se pone en movimiento Pasa de velocidad inicial Cero A velocidad inicial A velocidad final N Tiene una masa Masa Acelerada Fuerza Si cambia de posición Entonces es trabajo Si es una fuerza Que pone trabajo Entonces es energía El yoyo En movimiento Es energía Y transforma a la pelota En energía De movimiento Y quizá Ese movimiento O cambio de posición De la pelota Desde aquí Hasta acá Sea equivalente A que el yoyo Hubiera seguido hasta acá No se puede seguir más Porque estaba Atado al bordón Y además Está la fuerza Gravitatoria Que apunta hacia abajo Por eso es que Si bien el yoyo Subía Esta es la fuerza Subí mi seguido El yoyo Se enfrenta A la fuerza Gravitatoria Y entonces Llega hasta este punto Queda en reposo Pero puede Volver a gravitar Si Se fijan Es decir La energía Potencial Debida a la Derecha altura Se transforma En energía De movimiento Sigue movimiento ¿Qué pasó aquí Con la energía De movimiento? Ya no se mueve ¿Cuál es la energía De movimiento? Cero Pero está a una altura ¿Cómo se llama esa energía? ¿Dónde está? Acá Potencial La energía Potencial Se transformó En energía cinética Que se transformó En energía potencial Que se transformó En energía cinética Que se transformó En energía potencial Que se transformó En energía cinética Que se transformó En energía potencial Que se transformó En energía cinética Que se transformó En energía potencial Potencial Y así me voy a seguir otra hora hablando tonterías, no gracias a la ciencia gracias a la naturaleza gracias a mi comprensión científica de la naturaleza, podría seguir el yo-yo cayendo subiendo y volviendo a caer, transformándose en energía cinética, en potencial primera conclusión la energía potencial se transforma en energía cinética y la energía cinética se transforma en energía potencial la energía se transforma esa es la tercera ley de la termodinámica la primera ley de la termodinámica la primera ley de la termodinámica es la ley de el equilibrilotérmico fue la que experimentamos la revisamos ayer y la intervenión sea que se transforma en energía